Hola, este es el tutorial de cómo tocar Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Esta canción está en el tono de Do Mayor. Para ver los acordes de acompañamiento, te recomiendo ver el video que hice de este tema. Antes de empezar, para más tutoriales de música cubana, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Primero enseñaré el arpegio de introducción, luego los acordes de acompañamiento y al final la melodía del canto punteada. Para el arpegio de introducción, la primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. El arpegio que usamos en la mano derecha será siempre el mismo. Como se ve en la tablatura, tocaremos quinta cuerda, tercera y segunda cuerda simultáneamente. Luego tocamos cuarta cuerda, tercera y segunda, y cuarta cuerda. El arpegio suena así. Y solamente se repite. Ok, lo único que puede variar es el bajo. Esto depende según el acorde que estemos tocando. Para este arpegio, empezamos poniendo un acorde de Do Mayor. Primero, empezamos tocando quinta, tercera y segunda cuerda. Luego cuarta cuerda, tercera y segunda, cuarta cuerda. Luego otra vez quinta, tercera y segunda cuerda. Luego cuarta cuerda. Aquí tocamos otra vez la cuarta cuerda y hacemos un martillo con el dedo meñique al tercer traste. Suena así. Luego tocamos tercera y segunda cuerda. Esta primera parte suena así. Ok. Ahora vamos al acorde de Mi menor. Aquí en el acorde de Mi menor hacemos lo mismo, pero en vez de tocar la quinta cuerda, vamos a tocar la sexta cuerda. Empezamos tocando sexta, tercera y segunda cuerda simultáneamente. Luego cuarta. Tercera y segunda. Cuarta. Otra vez sexta, tercera y segunda cuerda. Luego cuarta cuerda. Tocamos una vez la cuarta cuerda y hacemos un martillo con el dedo meñique en la cuarta cuerda, tercer traste. Luego tocamos tercera y segunda cuerda. Esta parte suena así. Ok. Toda esta frase junta suena así. Ok. Ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok. Ya está ahí. Para hacer esto, vamos a poner un acorde de Fa mayor. Tocaremos sexta, cuarta y tercera cuerda simultáneamente. Luego quinta cuerda, cuarta y tercera, quinta cuerda. Luego ponemos esta posición. Este es un acorde de Re mayor con bajo en Fa sostenido. Apretamos sexta cuerda, segundo traste, tercera cuerda, segundo y segunda cuerda, tercer traste. Tocamos sexta, cuarta, luego tercera y segunda cuerda simultáneamente. Luego levantamos el meñique de la segunda cuerda, tercer traste. Ponemos el índice en la segunda cuerda, primer traste. Tocamos segunda cuerda. Luego ponemos un acorde de Sol mayor. Apretamos sexta cuerda, tercer traste y segunda cuerda en el tercer traste. Tocamos sexta, tercera y segunda cuerda. Luego cuarta. Luego levantamos el meñique. Ponemos el índice en la segunda cuerda, primer traste. Tocamos tercera y segunda cuerda. Cuarta. Luego levantamos el índice. Tocamos tercera y segunda. Luego cuarta. Luego tercera cuerda, segundo traste. Y tercera cuerda abierta. Toda esta frase suena así. Ok, ya está ahí. Eso sería todo lo que es la introducción. Todo esto junto son así. Y luego solamente se repite. Ahora los acordes para acompañar lo que le podríamos llamar la estrofa serían los siguientes. Los acordes para esa primera parte son un Do mayor, Mi menor, La dominante. Re menor, luego un Re menor, pero con bajo en Si. Y luego un Do mayor. Ahora la siguiente parte sería esta. Ok, ya está ahí. Para esa parte hacemos Mi menor, un Fa mayor, Mi menor, Re menor, luego otra vez Mi menor, un Re menor con cuarta y un Sol dominante. Ok, ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Ok, ya está ahí. Para esta parte sería igual a lo que ya vimos anteriormente. Hacemos un Do mayor, Mi menor, Re menor, luego Re menor con bajo en Si, y un Do mayor. Ok, ahora la siguiente parte sería esta. Ok, ahora la siguiente parte sería esta. ¡Gracias! Ok, y luego volvemos a la introducción, para esta parte hacemos un mi menor, un fa mayor, luego un sol mayor, la dominante, re menor, luego do mayor, la menor, un la menor con bajo y un sol, luego un fa menor, luego hacemos un re sostenido disminuido para este acorde apretamos cuarta y segunda cuerda en el primer traste, tercera y primera cuerda, segundo traste, y luego lo subimos cuatro trastes, quedaríamos en la cuarta y segunda cuerda, cuarto traste, tercera y primera cuerda, quinto traste luego hacemos un do mayor, la menor, un re menor séptimo, y luego un sol con cuarta y luego volvemos a la introducción y eso sería todo lo que son los acordes, luego después de la introducción empieza el canto otra vez con los mismos acordes eso sería todo lo que es el acompañamiento, ahora para la melodía del canto la primera frase sería esta para hacer esto, tocamos la tercera cuerda abierta, primera cuerda abierta, segunda cuerda, tercer traste dos veces, primer traste dos veces, abierto, primero, tercer traste, primera cuerda abierta, tercer traste y segunda cuerda abierta, hasta ahí, esta frase suena así ok, ya está ahí ahora la siguiente frase sería esta ok, ya está ahí que vamos a ver así, para hacer esto, tocamos la tercera cuerda, segundo traste primera cuerda, primer traste luego primera cuerda abierta dos veces primer traste segunda cuerda, tercer traste luego tercera cuerda abierta, dos veces segundo traste segunda cuerda abierta primer traste y tercera cuerda abierta hasta ahí Esta frase suena así Ok, ahora la siguiente frase sería esta Ok, hasta ahí Para hacer esto, tocamos segunda cuerda Tercer traste dos veces Primer traste dos veces Abierto dos veces Luego cuarta cuerda, segundo traste Tercer traste Tercera cuerda abierta Segundo traste Segunda cuerda abierta Y primer traste Hasta ahí Esta frase suena así Ok, hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Que ya está ahí Para hacer esto, tocamos la tercera cuerda Segundo traste Primera cuerda, primer traste Abierto dos veces Primer traste Segunda cuerda Tercer traste Luego cuarta cuerda Tercer traste Tercera cuerda abierta Segundo Luego segunda cuerda Tercer traste Primer traste Abierto Tercera cuerda Segundo traste Y abierto Esta frase suena así Ok, hasta ahí Hasta ahí sería lo que es la primera parte Luego a partir de aquí Repetimos las tres primeras frases De la melodía del canto Que acabamos de ver Y en vez de tocar la cuarta frase Vamos a tocar esta Ok, hasta ahí Para hacer esto Tocamos tercera cuerda Segundo traste Primera cuerda Primer traste Luego abierto dos veces Primer traste Segunda cuerda Tercer traste Luego tercera cuerda abierta Primera cuerda abierta Segunda cuerda Tercer traste Dos veces Primera cuerda Tercer traste Primera cuerda Tercer traste Y segunda cuerda Primer traste Esta frase suena así Ok, hasta ahí Ahora la siguiente frase Sería esta Ok, hasta ahí Para hacer esto Tocamos la primera cuerda abierta Dos veces Segunda cuerda Tercer traste Dos veces Primer traste Dos veces Luego abierto Primer traste Abierto Primer traste Y cuarto traste Esta frase suena así Ok, hasta ahí Ahora la siguiente Y última frase De la melodía Sería esta Ok, hasta ahí Y luego empieza otra vez El arpegio de introducción Para hacer esto Tocamos tercera cuerda abierta Primera cuerda abierta Luego segunda cuerda Tercer traste Dos veces Primera cuerda Tercer traste Segunda cuerda Primer traste Luego primera cuerda Tercer traste Dos veces Primer traste Abierto Segunda cuerda Tercer traste Tercera cuerda abierta Y segunda cuerda Primer traste Dos veces Hasta ahí Esta frase suena así Ok, hasta ahí Eso sería todo lo que es La melodía del canto Y ahora para hacer La misma melodía Del arpegio de introducción Pero una octava más arriba Sonaría algo así Ok, hasta ahí Para hacer esto Ponemos esta posición De do mayor Ok, apretamos segunda y primera cuerda Octavo traste Y la tercera cuerda Noveno traste Tocamos las tres cuerdas Luego tercera cuerda Noveno traste Décimo Décimo Segunda cuerda Octavo traste Primera cuerda Octavo Séptimo traste Luego otra vez Tercera cuerda Noveno Décimo Segunda cuerda Octavo traste Primera cuerda Séptimo Segunda cuerda Décimo traste Luego tocamos Luego tocamos Sobre este acorde De re mayor Apretamos segunda y primera cuerda En el décimo traste Y la tercera cuerda En el onceavo Tocamos tercera Segunda Primera Luego primera cuerda Octavo traste Décimo Octavo Séptimo Y segunda cuerda Décimo traste Y luego solamente Se repite lo mismo Esta frase es una así Ok, ya está ahí Y eso sería todo lo que son Las melodías de esta canción Gracias